Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxel y dirán que chucha paso weon Bueno, en el video que colgue sobre el Grand Theft Auto me fijé en todas las opciones Para ver si... puta madre perdí Me fijé en todas las opciones Para ver si de una u otra manera a la hora que estaba con mi almacenamiento plus Se había grabado Grand Theft Auto 4 y obviamente no estaba ahí Me alegro de haber hecho ese video del By Grand Theft Auto 4 Porque mucha gente me mandó mensajes y no me sabe que hay una solución Todos tenemos ese problema Y la solución es esta Y me dijeron que me vaya esta huevada de acá A cargar Y me vaya prácticamente al último episodio, ¿no? Prácticamente a este, este de acá Pero lo que no entiendo es por qué me sale esta huevada de acá Por ejemplo, este del DLC que jugamos Esto no sé de qué es Le digo la verdad Y este es este, de Concrete Jungle, ¿no? Que supuestamente no, donde me había quedado Así que Grand Theft Auto vuelve, señores Pero no sé si si... A ver A ver, vamos a ver si estoy bien A ver que... A ver Suena que tengo un mensaje A ver Muy bien Eh, no sé si estoy bien, huevón Supuestamente me acuerdo en el último episodio Que acabo de subir hace un momento Eh, maté a huevón de Playboy Y me acuerdo que la misión del robo de banco Estaba facilísima, huevón Pero... La captura ahora se malogró No sé, como que este juego está medio maldito Y ahora voy a hacer la siguiente misión, ¿no? Espero que sea Derek, dice acá Voy a tomar un taxi Y vamos a ver cómo nos va, ¿no? A ver Puta madre Abogados El señor Goldberg ha cambiado la entrevista a esta tarde A las 6 Gele Ok Vamos a los abogados, a ver Qué pedo Ya, ¿dónde están los abogados, huevón? Voy a los putos abogados A ver Es Goldberg Este es Gary Pero no veo la oficina de los abogados, huevón ¿Cuál será la puta oficina de los abogados? No tengo la mínima idea, huevón Pero... A ver Armas Chucky Bed Dardos Estos son autos Entonces, ¿qué es? Striptease Piso Franco Piso Franco No veo a ninguno A los abogados Así que me da la verga Me voy a Derek, huevón Vamos a la misión de Derek, a ver Espero que continúe A ver, vamos a ver cómo va No se voy a dejar su like Prácticamente, gracias a ustedes Volvió Grand Theft Auto 4 Ah, Zunga Yo me imaginaba jugarlo de todo de nuevo, eh A ver Derek, a ver Smackdown Chucha Yo me decidi conmigo ¿Y si no me duele? Que no me duele? No me digas room ¡Hey! ¡Hey! ¡Sit down! ¡Esta es bastante buena gear! ¡Pero alto! ¡Buen para ti! ¡Ok! ¡No te saco de monos en mi! ¡Ok! ¿Por qué haces esto a ti mismo? ¡Porque se siente bien! ¡Porque se siente mejor estar alto que no! ¡¿Es que te hagan de pensarlo? ¡Es que te hagan de preocupar! ¡Eso es mejor! ¡Pero alto! ¡Suscríbete! ¿Qué te cuida? ¡Suscríbete a la gente que nos pidió que era un machuete! ¡Porque se usó eso para cobrir mi pedazo! ¡No! 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 ¡Eso es lo que tu hermano estaba hablando! ¡No, cuando se dice que necesitas ayuda de hacer todo el negocio! ¡Vale! ¡Me he dicho... ¡No soy un sant! No soy un hombre de principios. Me he perdido. Pero... Me he intentado. Me he hecho un error. Pero me he admitido. Todos hacemos errores. Exactamente. Y este hombre... todavía... está tratando de matar a mi... y mi familia. ¿Qué es su nombre? Bucky Sligo. Bucky Sligo. He escuchado que estaba viviendo en Alderney. ¿Puedes obtener acceso a un computador policial? Claro. ¡Claro! ¡Hazlo! 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 Ok. ¡Hazlo! 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 Ahí está el policía Aquí está el policía ¿Cuál es el problema? Me llevo tu carro, abuelo Me llevo el carro, me llevo el carro Me llevo el carro, me llevo el carro Y apareció otro policía Y me cague Como que acá no hay mucha salida Vamos, vamos, vamos Tengo que ir por un camino derecho Para poder Despistar a los policías Ya está, ahí tengo el carro Puta madre, tengo que meterme A ver los archivos ¿Cómo se metieron los archivos? Me olvidé, weón Quiero presionar el E1 Pues no, no entro Ahora sí Buscar por nombre Bucky, ¿no? A ver Bucky Sligo Ok Vamos por Bucky Sligo A matarlo, ¿no? Derek Hey, Derek Apparently, your guy hangs out at the burger shop Go check it out Make sure it's four to there I went there all to pay What if he's alone? Keep the police car He'll see you and think you're taking him down First thing Bucky will do is run back to his crew Fucking coward I'd rather let everyone go down Than him take him all alone Sold me out, didn't he? I guess he did, man I'll tell you when it's done No, que era burger shop Y matar a ese huevón Obviamente va a mariconear con el auto de policía Pero no sé quién es Jerry Ya perdí la emoción de la historia de Grand Theft Auto, weón A ver A ver A ver A ver Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Eso es todo Lo tengo por comprar una arma Vamos, 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 vamos Vamos, coches tú Apera, policía Llegamos Llegué a la burger Hay que perseguir este huevón. Hay que tener cuidado, recuerden. Él tiene un vehículo que es difícil de manejar. Qué bueno que no lo voy a perder de vista. ¿Qué mierda se fue de falla? Largo, largo, puto. Vamos, 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 vamos. Puta madre, ¿dónde se fue el pendejo? ¿Vieron qué camino se está tomando el huevón? ¿Se fijaron? Se quiere perder prácticamente. Pero qué caminos de mierda estás tomando, eh? ¡Saca tu puto carro, huevón! Espero que pueda ver a una persona sin cabeza. ¡Fali Hermaprodite! ¡Estás tan muerto, mi amigo! Ok, vamos. ¡Qué mierda! Madre. Va a venir la policía, huevón. Va a venir la policía y no va a cagar, huevón. A todos, eh. Me van a cagar, la policía. ¡Ay, la policía! ¡Ay, no me jodas! Gracias, policía. La policía metiche, huevón. ¡La puta policía metiche! ¡Ay, la fucking policía de mierda, metiche, huevón! Bueno. Voy a grabar cuando esta huevaya... ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver. Bueno. Voy a empezar a grabar cuando... mate a todos estos huevones de acá. Y los subiré a YouTube, huevón. Así que me despido, Fituxa, y nos vemos hasta la próxima, eh. ¡Puta madre! ¡Chao! ¡Policías de mierda! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre!